¡Prepárate! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! No sobre roof Hong Kong, se les va a bかった Haya, everybody ayers Haya, everybody ayers Haya ¡Venga! ¡Ahí vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos en el chão! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!